Prepara unas deliciosas albóndigas en salsa. Lo primero que vamos a hacer es sofreír los jalinos junto con mantequilla. Le agregamos sal al gusto. En un bol colocamos la carne molida cruda y le vamos a agregar el sofrito. Y le agregamos un huevo y harina de trigo. Y media cucharadita de sal. Seguimos mezclando todos estos ingredientes. Luego vamos a darle forma a las albóndigas. En el mismo sartén vamos a agregar más mantequilla. Y vamos a sellar las albóndigas. Si deseas realizar esta receta, abajo en la descripción encontrarás los ingredientes y cómo prepararlos. Cocinamos nuestras albóndigas a fuego bajo. Y tratamos de voltearlas, despegarlas con un tenedor para que no se nos destrocen las albóndigas. Una vez listo este procedimiento, vamos a agregarle pasta de tomate preparada o aliñada. Dejamos cocer las albóndigas unos minutos más a fuego bajo. Y una vez que esté lista, pues podemos degustar de esta deliciosa receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!